La jueza María Álvarez Camacho, del primer juzgado de investigación preparatorio nacional, suspendió la audiencia que evalúa el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el exalcalde de Lima. Según la Fiscalía, Luis Castañeda encabezaría una organización criminal que habría beneficiado al OAS y Odebrecht. Así, tras la salida de la audiencia, Castañeda evitó en todo momento dar declaraciones a la prensa.